Ya está con nosotros el doctor Nicolás Pineda Pablo, profesor investigador del Colegio de Sonora y coordinador de la Mesa Temática de Agua. Doctor Nicolás, buenos días. Muy buenos días, Jesús. Muy buenos días, Moisés. Encantado de estar en este programa. ¿Nos oyes, Moisés? ¿Ahora sí? Sí, perfectamente bien. Me da mucho gusto saludarte, Nicolás. Igualmente, Moisés. ¿Dónde andas? Estoy en Guadalajara. Ando por acá, por la Tierra de Tapatía. Ah, muy bien. Doctor, esta semana se presentó el informe de indicadores 2022 de Hermosillo. ¿Cómo vamos? Así como para contextualizar un poco a nuestra audiencia, primero, de manera muy precisa, muy puntual, ¿qué es Hermosillo? ¿Cómo vamos? Es una asociación ciudadana que tiene cinco años de, dijéramos, de actividad, conformada en torno a diez mesas de trabajo de diez temas. Todos somos ciudadanos apartidistas, sin fines de lucro, y que estamos, es una especie de observatorio, así lo considero yo. Es un observatorio, y bueno, este es su principal producto, yo considero. Y tratamos de ver y de impulsar, de ver cómo ver Hermosillo y de impulsar soluciones a los problemas de Hermosillo, ¿no? Vigilar a nuestras autoridades, sean de cualquier color, y tratando de avanzar como ciudad, porque a veces falta continuidad en los programas públicos. Es decir, es el análisis del contenido, es el análisis de la información, pero no se queda allí, sino que se pone a discusión pública, y además se presenta, digamos, a la autoridad municipal. En este caso, la agrupación es Hermosillo, ¿cómo vamos? Y el análisis se hace sobre, ahorita nos va a platicar el doctor Nicolás Pineda, los diez temas, las diez mesas, son diez mesas las que tienen, ¿no? Diez mesas. Diez mesas, y los temas que abarcan cada mesa, pero lo interesante aquí es que, lo comentaba Arturo Díaz, que es el presidente de la asociación, en la presentación de esta semana, es que por lo menos, hay que decirlo también, es una organización muy joven, que también acaban de cumplir cinco años, si no estoy mal. Sí, incluso este es el quinto informe de indicadores. Este es el quinto informe de indicadores, y bueno, en este tiempo les ha tocado el tránsito de dos trienios, del trienio de Celida López y ahora con Antonio Estías Arán. Entonces, algunos temas de allí se recogen en los planes de desarrollo municipal, es decir, se trabaja también con las autoridades para que esta observación que se hace desde la sociedad civil se pueda traducir de alguna manera en una política pública municipal, ¿es correcto? Totalmente así es, aunque sí te quiero aclarar que se trabaja con el municipio principalmente, pero no exclusivamente. Se trabaja también con las autoridades correspondientes, porque un tema muy importante es la movilidad, o sea, el transporte público, y no está dentro del ámbito del municipio. Incluso hay muchas otras áreas que son problemas fuertes en Hermosillo, que no son la competencia exclusiva del municipio. Y déjame entrar un poquito en materia, ¿no? O sea, una de las cosas que me parece más interesante es que hace este trabajo de informe de indicadores de Hermosillo, que publica 300, más de 300 indicadores. Una de las cosas más interesantes es ver cuál jerarquizar los problemas de la ciudad, ¿no? O sea, no es un informe de indicadores fríos que nomás te da los datos y ya no sabes tú, y eso es bueno o malo. El 37 va para arriba o va para abajo. No, cada indicador a veces te lo pondera, te dice cómo ha sido en los últimos cinco años, y si va para arriba o va para abajo. Pero también hace muchos comparativos con otras ciudades. Y un comparativo de los más importantes que hace es qué considera la ciudadanía, la población de Hermosillo, como los principales problemas. Y aquí, pues, ha habido un seguimiento muy interesante. Y bueno, tú ya estás enterado porque asististe ahí. El principal problema que vemos los hermosillenses de la ciudad es la drogadicción. O sea, todo mundo lo ve. Bueno, el 32.5% de los hermosillenses contestaron que era el número uno y es el porcentaje más alto. O sea, fueron los que lo pusieron número uno. El 25.3% dijeron que el segundo problema de Hermosillo es la inseguridad y la violencia. Aquí, obviamente, entran todos los problemas de delincuencia y está incluida la violencia intrafamiliar, que es un problema también importante. Y el tercer problema, y esto creo yo que ha evolucionado desde cuando se levantó la encuesta para acá, es el de calles y pavimentación, donde están incluidos los baches, por supuesto. Entonces, esos son los tres principales problemas de la ciudad. Y ya nos dice cómo evolucionados, incluso pregunta si lo ven para su familia, si son los principales problemas. Y vemos que en el primer lugar se han estado jugando, compitiendo la inseguridad y la violencia con la drogadicción. En otros años ha sido la inseguridad el más alto y actualmente la drogadicción. Pero esos son los dos que aparecen, los dos pueden ser los principales. Son los dos principales y en los últimos cinco años ha sido o la inseguridad o la drogadicción. ¿Algún comentario, Moisés? Nicolás, Nicolás, en principio un reconocimiento al gran esfuerzo, metodológicamente pensado y como un instrumento no solo de medición, sino para construir política pública. Y aquí dos comentarios. Hay responsabilidades específicas en el nivel federal, estatal y municipal sobre lo que pasa en Hermosillo. y hablaste, por ejemplo, del tema de salud, el tema de economía, el tema de drogadicción. ¿Movilidad? La parte de seguridad pudiese dividirse como la sombrilla federal y una parte de la sombrilla estatal. ¿Cómo hacer para identificar por nivel de competencia y saber quién debe de ser el responsable para avanzar y cuánto recurso le ha destinado o cuántas acciones ha diseñado? ¿Cómo hacen lo que vaya avanzando? Es decir, me explico. Tú decías, oye, este año salió 37 y el año 35. ¿Eso es bueno? Bueno, puede ser bueno o malo. ¿Y qué está haciendo la autoridad o qué dejó de hacer? ¿Esa parte ustedes la han podido articular de manera importante con los niveles de autoridades? Bueno, mira, este tema de la drogadicción lo atiende otra mesa en la que yo no estoy, que se llama Desarrollo Humano. Marielena. Ahí está Marielena Carrera. Marielena Carrera. Y bueno, coincido con lo que tú dices. Es un tema que trasciende al municipio, rebasa al municipio. Y bueno, es incluso, yo lo consideraría un tema transversal los dos. O sea, tanto la drogadicción como la inseguridad. Creo yo que es transversal. Es de los tres niveles de gobierno. Y no nomás los tres niveles de autoridades o los tres ámbitos, porque dicen que no es correcto decir niveles, sino sobre todo en la sociedad civil, en donde nos ubicamos nosotros como asociación civil, Hermosillo, como vamos. Entonces es transversal incluyendo a la sociedad, no nomás a los ámbitos de gobierno. El que sí está más dentro del ámbito municipal es calles y pavimentación. Pero tu pregunta va un poquito más allá. ¿Qué tanto se está haciendo? Yo sé que en la mesa de desarrollo humano están tratando de impulsar programas y de sobre todo llamar más la atención a esto. Yo aquí te tendría que meterme ya en mis opiniones personales, que no es algo que entre el informe. El informe, el informe, pero sí están, por ejemplo, tratando de impulsar programas contra la drogadicción. Yo mencionaría que un caso que a mí me llama mucho la atención, que yo lo felicito y lo sigo, es el caso de Tato Valderrama, Tato NK, que es una iniciativa de la sociedad civil y que yo creo que es de las más efectivas que han estado combatiendo la drogadicción, pero creo que yo que hace mucha más falta atención a este problema, ¿no? Y bueno, habría que buscar a María Elena Carrera para que nos entre más en detalle de qué han estado proponiendo, proponiendo ellos, Moisés. Además de los... Muy bien. Además de los... ¿Tenías otro comentario, Moisés? No, 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 adelante. Además de los temas ya mencionados, ¿qué otros aspectos destaca el informe? Es un informe, hay que decirlo, muy robusto. Son 290 páginas del documento, muy completo, un gran trabajo. Yo me sumo a la felicitación que hace Moisés por la capacidad que tienen de articular y de organizar la información y ni se diga de presentarla. Además de eso que nos mencionabas al principio, ¿qué otros datos valen la pena? En los que hay que, como decimos coloquialmente, clavar el diente, doctor Nicolás Pineda. Bueno, el informe, como tú dices, es muy rico en información, ¿no? Tanto porque levanta una encuesta que no nomás es global de Hermosillo, sino que divide Hermosillo en tres sectores, norte, centro y sur, ¿no? Y está hecha con todo rigor metodológico. Es una encuesta domiciliaria, no es telefónica, ni es callejera, ¿no? O sea, es una muestra representativa. Tengo entendido que una empresa, ¿no? Se le paga, no sé si es cifras y datos. Datos y cifras, sí. Y aparte, también contrastan información con Inegi, con otros datos. Esa es la otra fuente que iba. Además de la encuesta local que se levanta, se recogen todas las información que es de interés para Hermosillo. Algunas son sobre Sonora y hay muchos indicadores que son comparativos de Hermosillo con otras ciudades, ¿no? Me preguntabas tú qué otros temas. Por ejemplo, un tema que aborda mucho aquí es cómo vimos los hermosillenses y cómo nos afectó el COVID. Ah, muy bien. Digamos, porque venimos, estamos apenas saliendo. Hace una semana o unos días se eliminó la obligatoriedad del cubrebocas y eso, ¿no? Entonces, aquí hace una serie de preguntas, ve cómo ha afectado la economía, ve cómo ha afectado el empleo informal, ve cómo ha afectado los ingresos y de los hermosillenses. Y bueno, ese sería, por ejemplo, un tema específico que probablemente no venga en futuros informes, pero sí hace un análisis de qué significó la pandemia del COVID, ¿no? Otro tema que me parece muy relevante es el de la pobreza, ¿no? Que precisamente por el COVID ha tenido ligeros incrementos, tanto la pobreza general como la pobreza extrema, ¿no? No voy a entrar aquí en mencionar cifras, pero sí las dos, una, la pobreza general aumentó como tres o dos puntos porcentuales y la pobreza extrema aumentó como uno, pero pues dijéramos estaba en 1.7 o aumentó como tres, ¿no? En el último año. En el último año, sí, en los últimos años. Por decir algo, ¿no? Entonces, son algunos de los temas que trata. En la inseguridad, pudiera decirte que hay ligeras buenas noticias, ¿no? Como que Hermosillo ha mejorado un poco en los últimos años. Y, bueno, no, 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 es complicado ahorita aquí manejar las cifras precisas, pero sí hay un, hay un ligero, una ligera mejoría en los últimos dos o tres años para Hermosillo. En materia de seguridad. De seguridad, de lo que llaman. Son varios los indicadores, porque viene incidencia delictiva, viene cifra negra, viene, eh, diferentes tipos de delitos, vienen las comparaciones de Hermosillo con, eh, eh, con otras ciudades. Eh, por decir algo, la, eh, la prevalencia, la, la prevalencia delictiva, o sea, eh, ¿cuántas víctimas de delito hay por cada 100 habitantes? En el 2020 fue 31 víctimas de delito por cada 100 habitantes. Y en el 2021, el año pasado, lo que trae este informe, bajó a 29.9, o sea, bajó un punto, ¿no? Una, una cosa así. Este, eh, Hermosillo, pues, eh, tiene más o menos, hay que contar aquí, como el lugar 8 o 9 en prevalencia delictiva, eh, 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 delictiva a nivel nacional, ¿no? Y bueno, la percepción de la seguridad, de la inseguridad en Hermosillo, es un dato del Inegi, también, que viene incluso por trimestres del, del 21 y del, del año 20, parece que ha estado mejorando, ¿no? Mejorando en el sentido de que ha estado reduciéndose el, el, la percepción de, de inseguridad. Y bueno, un, uno, un delito que es el más significativo, que es el, el de homicidios. Homicidios, de este, eh, la tasa de homicidios en Hermosillo es de 28.4 por cada 100 mil habitantes. Si lo llevamos a, a, a Hermosillo, que son un millón de habitantes, digamos, redondeando, pues, significa 284 homicidios en el año pasado. Y bueno, y, y cosas así, pues, si se puede jugar mucho con la información, eh, 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 pudiéramos entrar en, 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 en otros temas, porque también viene cuántos vehículos hay por, por vivienda, por familia, eh, cómo, eh, vemos que ha aumentado mucho el parque vehicular, cosas así por el, por el. ¿Tienes algún comentario último, Moisés, para ir cerrando? Sí, digo, atendiendo la valiosa sugerencia de Nicolás, de, de no hablar de niveles, sino de órdenes de gobierno, me parece que es muy valioso el reporte, porque es comparativo con los municipios. Por ejemplo, en términos de violencia e inseguridad, el, el paralelismo que hacen con, con Cajeno, con Guaymas, comparado con, con Hermosillo, rescata válidamente lo que, lo que se señala en drogadicción. Es decir, algo que se señaló hace 12 años en Guaymas y en Obregón, en términos de drogadicción, es lo que se está señalando en Hermosillo. Entonces, hay tiempo de tomar determinaciones importantes en los órdenes federal, estatal y municipal para atender eso. Entonces, me parece que es muy bueno el ejercicio que hace Hermosillo, cómo, cómo vamos. Muy bien. Nicolás, te agradezco muchísimo tu gentileza para venir el sábado, acompañarnos aquí en contexto. Finalmente, ¿dónde puede el, hay que decir que los datos están abiertos, es público? ¿Dónde lo puede encontrar la audiencia si lo quieren consultar? El documento se puede bajar como documento PDF de la página de Hermosillo, cómo vamos, a través de diferentes plataformas. Pero en internet pueden entrar a Hermosillo, cómo vamos, todo pegado, punto org, punto org, así con minúsculas. Y es un documento muy valioso, ¿no? Yo lo invito a todos los que estén interesados en conocer cómo ver Hermosillo, incluso cómo ha evolucionado en los últimos cinco años. Aquí van a encontrar un acervo muy, muy, pues significativo de información. Y el doctor Pineda también está en Twitter, también te podemos ubicar en Twitter. Un poco. Un poco, sí, ¿no? Sí. Es el doctor Nicolás Pineda Pablos, él es profesor investigador del Colegio de Sonora, es el coordinador de la mesa de agua en Hermosillo. Muchas gracias, Nicolás, qué gusto. Gracias a ustedes, encantado de compartir este espacio.